Su primera frase, en un lugar de la mancha de cuyo nombre, no quiero acordarme, es una de las más conocidas de la literatura universal, además de una también de las frases más misteriosas. Pues sí, porque muchas han sido las localidades a lo largo de los años que han pretendido ser el pueblo en el que vivían el ingenioso Hidalgo Don Quijote, Sancho Panza, el cura o el barbero. Ahora un libro añade una nueva candidata. Para sus autores no hay duda, ese lugar de la mancha es Munera, en Albacete. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. 416 años sin acordarnos, hasta ahora. Don Quijote, Sancho, el barbero, el cura, eran de un pueblo y ese pueblo era Munera y no puede ser otro. Este libro recoge algunas evidencias que vienen a reparar aquel olvido intencionado. Munera, sin duda. La primera casi jeroglífica, la de las mayúsculas de la primera frase que esconderían el nombre del pueblo. La M, la U, la N... Si leemos las letras mayúsculas, Mun... Y le añadimos lo oculto en esta imagen... Vemos una E sobre una Era. Mun... Tenemos la Era. Era. Munera. Munera. Surrealista. Y si esto a vuesas mercedes les parece un poco cogido por las aspas, súmenle una cuesta. Regresan escudero y caballero a su hogar, suben una cuesta. Un río. Cruzan el río que también aparece en la novela. Un paisaje. La casa fuerte y el castillo que aparecen en la letra epitular del primer capítulo del Quijote de la primera edición. La casa fuerte sería este tapial que ahora está hundido, no tiene tejado y el castillo igualmente está hundido. Y hasta una deuda. Cervantes está a presionar gel, el rescate le ocasiona una deuda, una deuda de la cual no quiere acordarse. Y precisamente munera viene del latín munus, muneris, que significa deuda. Y los vecinos, claro. Muy bien, la verdad es que muy contento. Es una cosa muy buena que nos puede beneficiar a todos los munereños. Esto va a ser un impulso turístico más para munera. Encantados. En un lugar de la mancha. En un lugar de la mancha. En un lugar de la mancha. De cuyo nombre. De cuyo nombre. De cuyo nombre. No quiero acordarme. No quiero acordarme. No quiero acordarme. Varios pueblos de la zona se han disputado a lo largo de la historia ser el protagonista del olvido más recordado de la literatura. Pero ahora... No hay otro pueblo y es este pueblo y si es efectivamente... Munera. Munera. Munera es el lugar y que no puede ser otro. Cosas veredas, amigo Sancho. Sancho. Quijote. Quijote. Sancho. Bueno, pues en este...